Música Cada vez falta menos para la llegada del Mundial de Brasil en 2014 y por eso coincidiendo con el cambio de año Nike ya empieza a lanzar sus campañas para prepararse de cara al gran evento que se va a celebrar este verano coincidiendo con el cambio de año lo que va a hacer es sacar una colección donde todos los hilos presentan una combinación de colores en blanco ya que el blanco es el color con el que se vista la gente en Brasil para celebrar la llegada del año nuevo además de este color completamente blanco para la carcasa Nike también incluye en la zona del talón en un color reflectante que en este vídeo cuesta más ver pero que sí que se apreciará en las fotografías la piel de un animal que represente la idea de este silo este silo es el silo de los jugadores de mediocampo los jugadores que tienen que tener un poquito de visión de juego por eso han escogido el búho como animal que lo diferencia y han representado parte del plumaje de este búho en reflectante en la zona del talón además de eso, si nos sacamos la plantilla podemos ver que donde apoyamos nuestro pie también está el dibujo de la calavera del animal del que estamos hablando, en este caso del búho comenzamos a analizar las características técnicas de esta CTR 360 lo más importante es indicar que la carcasa tiene un material específico que se creó hace un tiempo precisamente para esta bota y que luego se ha utilizado para el resto de modelos de la marca Nike que se llama Kangalight es un material sintético que nace con la necesidad de crear un sistema lo más parecido posible a la piel natural es decir, que tenga un grip perfecto con la pelota y que a la vez se adapte a nuestro pie el grip lo tiene el Kangalight por sí mismo y para adaptarse a nuestro pie el recurso que ha utilizado Nike es poner una espuma interna una memory foam una espuma con memoria que lo que va a hacer es adoptar las irregularidades de nuestro pie creando por fuera una superficie completamente plana la lazada está desplazada hacia adentro es una bota pensada para los jugadores de mediocampo CTR es control y 360 la cantidad de ángulos que debes controlar a tu alrededor por tanto, librando la zona exterior del pie lo que vamos a conseguir es que ese primer toque de control o de pase rápido lo tengamos libre de cordones lo que sí hacemos es invadir la zona de golpeo fuerte pero un jugador de mediocampo quizás utiliza más la zona exterior que la zona interna del empeine la zona que se utiliza muchísimo es la zona lateral la zona del interior ya que todos los pases cortos o los golpes con efecto se hacen con esta parte e introduce ocho aristas de control estas aristas de control lo que pretenden es tener grid con la pelota y que a la vez si presionamos por ejemplo tres el resto con el balón el resto envuelvan a la pelota de tal manera que consigamos hacer una superficie lo más amplia posible cada contacto con el balón cuanta más superficie haya más precisión aportaremos a cada golpeo además desde la zona central hacia la zona exterior nos encontramos con unas pequeñas aristas que van aumentando la longitud desde los 0 milímetros hasta los 3 milímetros y que son las responsables de aportar efecto a los golpeos estas pequeñas aristas se van a plegar y extender cuando salga la pelota consiguiendo aportarles ese eje de giro tan necesario y por último para acabar la hora de la carcasa tenemos que decir que tiene ACC el All Condition Control que es ese acabado que lo que va a conseguir es que no exista ningún tipo de deslizamiento entre la pelota y la bota cuando una de las dos o ambas están mojadas pasamos a hablar a continuación de la estructura interna de la bota el material Kangalight con el Memory Foam es un material suficientemente estable como para que no sea necesario recargar de excesiva tecnicidad a esta bota este modelo especial en color blanco para celebrar el año nuevo tiene como peculiaridad que no presenta la piel volteada en la zona del talón presenta un material similar al Kangalight o incluso el propio Kangalight para envolver nuestro pie de tal manera que no es necesario este tipo de material y si nos vamos a la plantilla que es otro elemento que habitualmente analizamos al hablar de la estructura interna vemos que no presenta ningún tipo de mullido especial debido a que la suela es suficientemente ancha con sus dos densidades para amortiguar todos nuestros impactos pero lo que sí presenta es una superficie antideslizante para que una vez que tengamos el pie apoyado sobre la plantilla no existe ningún tipo de deslizamiento entre el pie y la bota pasamos a hablar por último de la suela la suela de la CTR 360 también es una suela adaptada a las necesidades de estos jugadores de medio campo es una suela formada por dos placas una primera placa que es la que forma el perfil y sobre la que se van a sentar luego unos diferentes segmentos que formarían la segunda placa un segmento para la zona del talón y luego tres segmentos para la zona delantera cada uno de estos segmentos lleva un número de tacos con diferentes aristas de tracción para que tengamos apoyo sobre diferentes zonas de tracción y que a la vez van creando por el medio diferentes puntos de flexión de la bota de tal manera que cuando queramos flexionar el pie en un apoyo se aproveche de estas pequeñas hendiduras que se van formando la zona central de la bota vemos que lleva dos arcos de estabilidad de tal manera que no va a haber ningún tipo de flexión en la zona central y ninguna torsión lateral que nos haga perder soporte esta edición especial de botas para celebrar la llegada del año nuevo al estilo brasileño además del modelo de gama alta también van a contar con un modelo de gama media cuyas características son muy similares al modelo analizado anteriormente lo principal el material de la carcasa sigue siendo Kangalight ya no presenta el acabado ACC por tanto no tenemos este tratamiento que va a evitar que haya ningún tipo de fricción entre la pelota y el balón cuando están mojados y las zonas de las placas centrales las placas que dan ese toque con el interior siguen estando lo que sí que han perdido son esas pequeñas aristas que van desde el orceo hacia los 3 milímetros en la zona externa para poder dar efectos la zona interna sí que es similar es el mismo material del Kangalight externo y si nos vamos a la zona de la suela nos encontramos con exactamente la misma suela que el modelo de gama alta con la placa base las diferentes placas segmentadas para la zona superior con los puntos de tracción intermedios